Tome tus manos y estaban frías ¿Por qué? Si te hago daño, dímelo Y me iré No soy perfecto y tú lo puedes ver Pero te amo es lo único que sé Y no quiero verte llorar Si es mi culpa, pues debo pagar Solo dile a Él que te cuide muy bien Me iré de aquí, te dejaré ser feliz Perdón si algún día te lastimé Y por las inseguridades que algún día te causé Pero no lo hice con esa intención Yo no quería lastimar tu frágil corazón Perdón 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 Gracias por ver el video.